Eva. ¿Qué te pasa, Sebas? Él es mi traductor de palabras sencillas y cotidianas a poesía y amor de cosas que te quiero decir, Eva. ¡Ah, amiga! Sí, entonces básicamente esto funciona así. Yo le digo cosas al oído a Raiden, salen palabras por su boca lindas hacia ti. Vamos a intentarlo. Ah, vale, vale. Venga. ¿Cómo es? Pero atrévete, acercarte por lo menos. Bueno. ¿Pero qué van a hacer? Yo qué sé. Yo te digo a vos. Claro, yo digo. Y por eso. Que no quería tirar tu corazón por el suelo, sino que besaría el suelo que pisas. Eso no se puede decir. No, no, luego, 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 vente para allá, que la estás tirando. ¡Vente para allá! ¡No, no, no! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga!